Concurso a la voz, semana 3, mi nombre es usuario, arroba la charla K, y en esta semana corresponde el género Vals. Y bueno, en esta oportunidad voy a hacer esta canción que se llama Basileando, acompañada en el 4 por mi esposo, arroba la estudio 01. Espero que la luna en el sendero me iluminaba, y en el fondo del gallo se reflejaba, retornando tus ojos que me miraba en mi alma, y aquí hay una nota triste de tu canción, que te hilaré y aquí hay una nota triste con tu dios que van dejando, y creció en sus ojos, amabilizando su vasco que en la noche va a despertar, no va a despertar, no va a despertar, no, de sus sueños el suelo madrugador. De anero que amaneces, pas y ganando, pas y ganando, el humo del caballo te recorriendo, te recorriendo, te recorriendo, te recorriendo, me parece ganando, que va a despertar, no 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 va a despertar, Regalos de la noche van pasando, que van pasando Como pasan las curas, mal de cual no con la ilusión